Hola amigos ¿Cómo están? En anteriores vídeos hemos estado hablando de la inflamación crónica, de los problemas que nos trae el azúcar en el organismo, de la resistencia a la insulina y hemos mencionado también el síndrome metabólico. Hoy vamos a hablar de un tema que está íntimamente relacionado y que se le considera la epidemia del siglo 21. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy, diabetes tipo 2, causas, consecuencias, ¿Qué podemos hacer? La diabetes es una enfermedad muy seria, definitivamente es necesario evitar a toda costa y si ya la padeces es necesario controlarla muy bien porque trae problemas serios a la salud. Los dos principales tipos de diabetes son la diabetes tipo 1 antes llamada infantojuvenil que principalmente se origina por un proceso autoinmune que afecta a las células del páncreas que producen la insulina y la tipo 2 que antes era conocida como la diabetes del adulto y que está más relacionada con el estilo de vida y en la cual la prevención puede desempeñar un papel muy muy importante. La diabetes mellitus o tipo 2 es una enfermedad metabólica que está caracterizada porque los niveles en sangre de la glucemia están muy elevados para ser saludables. Cuando los valores de la glucosa en ayuno están entre 70 y 100 miligramos por decilitro se consideran normales por debajo de esto se produce una hipoglucemia. Cuando están entre 100 y 125 miligramos por decilitro la glucosa se considera que está alterada y este estado se le conoce como prediabético. Finalmente cuando supera los 126 miligramos por decilitro se alcanza la condición de hiperglucemia que es el indicador más habitual de la diabetes y que se produce en el caso de la diabetes tipo 1 como resultado de una deficiencia de insulina y en el caso de la diabetes tipo 2 como una resistencia a la insulina, es decir el aumento de la glucemia se produce como resultado de problemas o de defectos con la insulina que es una de las hormonas secretadas por el páncreas y que se encarga en este caso de que las células acepten la glucosa en la sangre como fuente de energía. Si la insulina tiene problemas para secretarse en el páncreas, tiene defectos en su acción porque ya no es de buena calidad o por ambas a la vez se produce un aumento de la glucemia en la sangre, es decir una hiperglucemia. Si no se controla adecuadamente esa hiperglucemia a largo plazo provoca alteraciones en los nervios, en los vasos sanguíneos, en órganos como los ojos, los riñones, el corazón. Se conoce estadísticamente que ocasiona aproximadamente el 85% de los casos de ceguera, el 80% de los casos de diálisis, al ocasionar problemas en el corazón, daños en el corazón y los vasos sanguíneos puede provocar hasta cuatro veces más infartos en edades tempranas y provoca accidentes cerebrovasculares, los problemas en los nervios, amputaciones, 50% más de riesgo de padecer algún tipo de cáncer y más riesgo de padecer de demencia. Por todo esto es que es tan importante evitarla o controlarla adecuadamente si es que ya la padeces. Hoy nos vamos a centrar en este tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, para concentrarnos especialmente en la estrategia preventiva porque además aproximadamente el 90% del total de los casos de diabetes es de este tipo y su incidencia ha ido aumentando de manera muy llamativa en los últimos años y lo más grave, lo peor de todo esto es que además en los últimos tiempos se está diagnosticando cada vez más en niños, anteriormente era una enfermedad solamente asociada al adulto, esto va en paralelo con problemas de obesidad infantil que también está creciendo de una manera dramática, está asociado. En este tipo de diabetes la capacidad de producir insulina no desaparece pero el cuerpo presenta una resistencia a esta hormona. En fases tempranas de la enfermedad la cantidad de insulina producida por el páncreas puede ser normal de normal a alta, con el tiempo la producción de esta insulina por parte del páncreas puede disminuir porque el páncreas se agota en su función, entre las causas tenemos el factor genético hereditario, en casi todos los casos un padre un abuelo tienen la enfermedad, el riesgo elevado de diabetes es significativamente mayor en personas que tienen antecedentes en familiares de primer grado padres abuelos hermanos y de segundo grado tíos sobrinos, por otro lado también en una misma familia es habitual que se compartan los mismos estilos de vida que en estos casos generalmente no son muy saludables y en relación al estilo de vida del 90% de las personas que sufren de diabetes tipo 2 el 85% no tienen un estilo de vida saludable y tienen exceso de peso, tienen sobrepeso u obesidad, si el 85% de las personas con diabetes tipo 2 tienen exceso de peso y no tienen un patrón de vida saludable entonces es lógico pensar que normalizando estas dos variables se gana gran parte de la batalla, sin embargo también se debe prestar atención a mujeres que han tenido diabetes gestacional o que han dado a los bebés que pesan más de 4 kilos al nacer o mujeres que tienen ovarios poliquísticos, personas que no realizan ningún tipo de ejercicio físico que son muy sedentarias, personas que están ya con hipertensión porque estadísticamente el 50% de los hipertensos van a convertirse en diabéticos y el 50% de los diabéticos van a convertirse por su estado inflamatorio por tener mucho azúcar en la sangre van a sufrir de hipertensión, por otro lado personas que ya presentan enfermedad cardiovascular o que son pertenecientes a alguna etnia que está considerada de alto riesgo latinoamericanos, afroamericanos, americanos de origen asiático, oriundos de las islas del pacífico y las personas que aunque no tengan factores hereditarios sean mayores de 45 años porque el riesgo se aumenta con la edad, por favor si te parece importante este tema no olvides compartirlo con tus familiares amigos y conocidos y darle like, el mejor momento para tratar las complicaciones de la diabetes es antes de que se presente optimizando el control metabólico, aún mejor lo ideal sería prevenir actuando especialmente sobre las personas que tienen prediabetes, es decir aquellas con algunas situaciones de glucemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, personas también que tengan intolerancia por ejemplo a los carbohidratos, a los hidratos de carbono que presentan glucemias a las dos horas después de tomar 75 gramos de glucosa entre 140 y 199 miligramos por decilitro o hemoglobinas glucosiladas entre 5,7 y 6,4 por ciento el 45% de la población amigos míos mundial ya está en prediabetes, en cuanto al estilo de vida que se recomienda es muy similar al que se les aconseja a las personas que ya están diagnosticadas con diabetes, a las que tienen que controlar el peso o a los que tienen un exceso de grasas en la sangre, a los que padecen enfermedad cardiovascular o simplemente a la población general ya que esto lo que quiere decir es que debemos seguir un estilo de vida sano por excelencia donde limitemos el consumo de grasas que éstas proveen básicamente las grasas saludables como las del aceite de oliva, las semillas, los frutos secos, el aguacate, los pescados. La fuente principal de tus carbohidratos deben ser las verduras, las hortalizas, las legumbres, los cereales integrales y derivados lácteos. Se recomienda el consumo de muchas verduras ¿por qué? porque ellas contienen muy pocas calorías, aportan muchas vitaminas y minerales y mucha fibra, podemos tener mayor incidencia de diabetes si tenemos entonces deficiencias de magnesio, de potasio, de zinc y de la vitamina D. La vitamina D es una de las más importantes la podemos obtener solamente tomando el sol pero si no es posible tomar el sol pues entonces debemos suplementarnos. Al mismo tiempo debe limitarse o evitarse por completo el consumo de los azúcares, acá les dejo el link de mi vídeo Azúcar Dulce Enemigos para que sepas por qué estoy mencionando el azúcar en este caso. Evita la comida chatarra que está rápida, la comida rápida perdón que está llena de azúcares y grasas no saludables, grasas trans. También debemos mantener el perímetro de nuestra cintura de un tamaño adecuado, cuando este perímetro está elevado esto está estrechamente relacionado con un mayor riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares y de diabetes tipo 2. En las mujeres se considera elevado por encima de los 88 centímetros y en los hombres por encima de los 102 centímetros. Evita además la soledad, el estrés, hoy constituyen un verdadero factor de riesgo para nuestra salud. Por favor como siempre también digo no al consumo del tabaco y el abuso del alcohol, el alcohol se convierte en azúcar. Debemos practicar también actividad física, tan sólo 30 minutos al día de actividad física moderada, por ejemplo caminar a un buen paso, dar un paseo en bicicleta, son suficientes para mejorar la salud, aunque el beneficio por supuesto puede ser mayor si el ejercicio tiene cierta intensidad y cierta duración, siempre y cuando no se tenga ninguna contraindicación, por supuesto en estos casos lo mejor siempre es consultar con tu médico. La actividad física debe efectuarse en forma regular y de manera controlada, ya que mejora la sensibilidad a la insulina, por eso es que es tan importante y favorece el control de la glucemia, es uno de los puntos más importantes en el tratamiento de las personas que son diabéticas, además te va a permitir mantener un buen estado físico y psíquico, es desestresante, mejora la fuerza y la elasticidad de tus músculos, te va a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, retrasa la desmineralización ósea que aparece con el paso del tiempo, ayuda al control del peso y de la tensión arterial, tú no puedes hacer nada con respecto a tu edad ni a tu predisposición genética pero si puedes hacer mucho al respecto de todo el resto de los factores que hemos hablado, del riesgo de desarrollar diabetes como el sobrepeso, la obesidad abdominal, el estilo de vida sedentario, los malos hábitos alimenticios, el hábito de fumar y de beber alcohol en exceso, todo depende de ti, los cambios en el estilo de vida pueden prevenir completamente la diabetes o al menos retrasar su inicio hasta edades que ya están muy avanzadas. Yo entiendo que este tema es bastante dramático y preocupante y esa es la parte buena ya que mi pretensión con este vídeo es que nos ocupemos, personalmente yo tengo un alto riesgo de padecer la diabetes y la hipertensión en consecuencia de ella porque tengo abuelos y madre con esta enfermedad así que yo me ocupo, en este momento entonces yo te pregunto ¿Tú te ocupas? ¿Qué estrategias tienes? ¿Qué haces para evitar la diabetes? No olvides compartir tus comentarios porque este es un tema sumamente importante, somos muchos los que estamos en esta situación. Si ya sufres la enfermedad tenemos parte de la batalla perdida y eso lo que quiere decir no es que sean malas noticias, es que la otra parte que sí depende de nosotros podemos controlarla, debemos tener información, si conocemos nuestra enfermedad ¿Qué pasa si no me cuido? ¿Hacia dónde voy con todo esto? ¿Qué puedo hacer? Debemos evitar que se complique para tener una buena calidad de vida y evitar serios problemas de salud y además costos hospitalarios que están asociados a esta enfermedad cuando se agrava. Recuerda amigo que este canal no pretende sustituir para nada a tu médico pero si pretende ser un apoyo, una ayuda para tu salud y tu bienestar. Cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.